¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que súper bien. Es un gusto recorrer el país a través de BTV Uruguay. Es un gusto recorrer el mundo a través de BTV Uruguay por Daily TV. En realidad nos sentimos muy acompañados por todos ustedes. De verdad es interesante también saber las realidades del Uruguay profundo. Esas realidades que a veces nos son ajenas porque de Montevideo miramos hacia el mar y miramos hacia otros continentes. Y bueno, ha sido parte de nuestros defectos no mirar hacia el interior. Eso se está corrigiendo por suerte, pero seguramente como mujer del interior del país falta mucho aún para hacer. Por nosotros, por el sistema político, pero sobre todo por los movimientos culturales, sociales que tienen que acercarse y tienen que motivar que uno salga del etnocentrismo montevideano y se vaya a visitar y conocer el país. El otro día nos decía Francis Andreu, deliciosa entrevista que les recomiendo, que su padre tenía la costumbre de llevarla por los barrios montevideanos y conocer cada vez un barrio distinto y comer o merendar en algún lugar de ese barrio autóctono. Así se conoce el país, así se conoce la ciudad, así uno tiene pertenencia. Muchas de las cosas que están pasando que tienen que ver con la violencia, tiene que ver con la desconexión y con la genidad con que mucha gente vive esta ciudad. Porque, bueno, la violencia, ustedes dirán, está en todas partes, es cierto. Pero vaya si es un tema de salud mental, aunque así no lo tomen todavía las autoridades. No hay leche pare, no los centros psiquiátricos propiamente he dicho que sí lo son, sino que el tema de la salud mental son los accidentes de tránsito, es la violencia, es una minoridad que no se reconoce a sí misma en este país, la falta de identidad. Todo eso hay que mejorarlo. Y hay que mejorarlo con discursos que no sean discursos políticos, sino que sean discursos que salgan del alma. Y eso se puede, eso es gratis, no cuesta nada, basta respirar dos veces, tres veces profundamente, sentir a quien nos sostiene, que es la madre tierra, y de ahí en adelante seguir avanzando. No cuesta nada, es gratis y nos sentimos vivos. Andrés Lima, nació y se crió en el Centro de Salto. Concurrió a la Escuela Pública 3 de Salto y fue al Liceo 1. En el 93 comenzó a estudiar Derecho, donde se recibió en 2001 como doctor en Derecho de Ciencias Sociales. Inició su carrera política en democracia cristiana. Durante cinco años trabajamos por el Departamento de Salto, durante cinco años presentamos un montón de iniciativas. En el 2005 es electo edil titular de la lista 391. Ese año el Frente Amplio logró la primera intendencia en Salto. Nosotros estábamos confiados en el trabajo del Frente Amplio en Salto. Creo que esa demostración de confianza, o en base a ese trabajo que tuvimos durante cinco años, es que la población en octubre me permitió ser reelecto diputado. Y es que ahora nos ha dado la posibilidad de ser intendente. En este momento entonces se procede a la firma del acta. Acaba de firmar el doctor Manuel Barreiro. Lo hace ahora el intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Salto, el doctor Andrés Lima Proserpio procederá a firmar la primera resolución de denominación. Vamos a superar cada una de las dificultades que hoy tenemos en Salto. Yo he denunciado puntualmente algunos actos de corrupción. Hay dineros respecto a los cuales no se han rendido cuentas, no se han certificado, no se han justificado. Si fuera cero el proyecto, no entendería cómo el gobierno condolado no volvió a repetir en Salto. Lo de cero el proyecto se instaló, pero no responde a la realidad. Eliminar las compensaciones políticas, eliminar algunas medidas también, por ejemplo, full time, que también eso incide muchísimo en lo que es el presupuesto del rubro cero, en la intendencia de Salto. Un poco en broma y un poco en serio, dije que el gobierno departamental tenía tanta necesidad de dinero que estaba dispuesto a vender la estatua del caballo de Artigas en Plaza Artigas. Y hubiese sido preferible eso. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Por favor. Hablábamos que se veía en Salto dos o tres canales, ¿no? En tu niñez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Durante muchos años veíamos tres. Había televisión abierta, ¿no? Era el canal local, canal La Televisión Nacional, y bueno, luego a través de la repetidora de Buenos Aires veíamos un canal de la capital argentina. Pero eran los canales que en aquel momento los salteños veíamos. Y bueno, luego el tiempo cambió, surgió el cable, la televisión cerrada, pero bueno, durante muchos años era la forma que teníamos de comunicarnos y de estar enterados de lo que pasaba en la región, en el país y en el mundo. Espero que haya colmado tu sed. Sí, sí, sí. Por lo de la sed y el agua, ¿no? Y que era el nombre de mi programa anterior. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ya que sea la posibilidad, siempre me gustó leer, ¿no? Siempre me gustó leer, tratamos de cultivar esa actividad. En los últimos tiempos se ha hecho más difícil, se ha hecho más difícil porque el tiempo no lo permite. A veces uno no tiene el tiempo para poder dedicar, en este caso, a la lectura, que me imagino es un hábito de muchos uruguayos. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es tu autor favorito? ¿O qué libro volverías a releer? Porque eso ya es una pregunta más difícil porque si uno tiene poco tiempo, pero de pronto uno cierra los ojos y volvería a leer eso que te hace bien al alma. Personalmente, novelas históricas. ¿Sí? Soy, sí. Artiguista, me parece que sos medio artiguista. Y literatura nací, sí, sí, literatura nacional y por supuesto que en el caso del padre de la patria, de José Artigas, también ha estado presente siempre. ¿Contrabandista? José Artigas, José Artigas, José Artigas. Sí, sí. Digamos que capaz que las circunstancias llevaron a que lo fuera, pero creo que hay que rescatar sobre todo otros valores, otra etapa de su vida, aunque también es cierto, ¿no? Hay aspectos de su vida vinculados a lo que tú mencionabas que no se pueden tapar tampoco. ¿Y cuál es, digamos, la enseñanza más fuerte de Artigas que hoy está faltando? En esto como un análisis que hice al principio de revalorarnos, de revalorizarnos, de... ¿qué está faltando como sociedad de algo que haya Artigas peleado por? Tolerancia. Tolerancia y respetar muchas veces al que piensa distinto, ¿no? Que creo que esa ha sido una clave de nuestro país y en nuestro departamento también. En el caso personal integra una fuerza política que por segunda vez llega al gobierno departamental. En nuestro departamento han sido los partidos tradicionales quienes históricamente han gobernado a Salto y el presente que tiene nuestro departamento es resultado de ese trabajo colectivo de muchas generaciones, en donde hay salteños de todas las vertientes y de las opiniones. Y ha sido una característica, ¿no? El respetar, el tener tolerancia, el convivir aún dentro de las diferencias y creo que eso tenemos que mantenerlo más que nunca. O sea que... Saber convivir. Siguiendo Artigas, ¿no golpearías la puerta, no tomarías un caballo, no te irías al exilio, al Paraguay, frente a problemas, digamos, para seguir con el ejemplo de Artigas? Sí, digo, a ver, creo que nadie pretende compararse con Artigas y tampoco está nuestra intención y creo que de ningún uruguayo o uruguaya. Ha marcado, ha marcado nuestra historia, la historia no solo nacional sino de la región, pero sin duda de que sus enseñanzas, sobre todo a quienes participamos del tema político, nos marcan. algunos los marcará más que otros, pero está siempre presente. ¿Tus padres, cómo influyeron en tu vida? Mis padres, influyen en la vida de todo ser humano, ¿no? Solo no podemos hacer absolutamente nada. Precisamos siempre del apoyo de alguien y en el caso de los padres siempre estamos. Particularmente, se dio la circunstancia de que he perdido a mi padre hace menos de dos meses. Si bien estuvo presente y fue parte del triunfo del pasado 10 de mayo, no pudo acompañarme en lo que fue la asunción del 9 de julio. Hubiésemos querido que estuviese presente. Pero bueno, las circunstancias y la vida resolvió que los sucesos sucedieran de otra manera, pero sin duda de que nos han marcado. ¿Te hacen falta en estos días? ¿Te ha hecho falta, más allá de la ausencia y el proceso que uno hace, de duelo de un ser tan querido? Sí, sí. ¿Qué te hubiera dicho en estos momentos? Mantenerme firme. Mantenerme firme en lo que uno cree, en las convicciones, más allá de los costos que puedan tener y de los momentos ingratos que se puedan vivir. Creo que eso es fundamental en la vida. Ya venimos. Gracias. El principal objetivo del gobierno de Lima será reducir el déficit que tiene la Intendencia Salteña, dijo el jefe comunal electo. Estamos hablando de casi mil millones de pesos de déficit acumulado. ¿Y cómo se sale esa situación? Con prolijidad en cuanto al manejo de los números. La Intendencia de Salto adoptó una serie de medidas que apuntan a ser viable el funcionamiento de la comuna. Una serie de medidas que entendemos que deben adoptarse en este momento frente a la situación de crisis financiera, económica, por la cual está atravesando actualmente la Intendencia de Salto. Una de las primeras resoluciones que tomamos fue la suspensión de las extensiones horarias de las horas extras y de los full time. Eso significa un ahorro de 5 millones de pesos. Por otro lado, que también es de público conocimiento, hubo 249 ceses de funcionarios. Esto le implica o le significa a la Intendencia en el rubro cero, destinado a salarios, un ahorro de 9 millones de pesos. Nosotros hemos planteado también que vamos a reducir sensiblemente el número de cargos de confianza. Cargos de confianza del gobierno departamental anterior hasta directores del gobierno departamental que quedaron como funcionarios. Los cargos de confianza en la actual administración tienen una erogación mensual de 1 millón 700 mil pesos, mientras en la anterior gestión departamental era de 2 millones 900 mil pesos mensuales, dijo el intendente salteño Andrés Lima. Hace 15 días, unas 100 personas se concentraron en la puerta de la Intendencia de Salto para manifestar su desacuerdo con la decisión de cesar a funcionarios de sus cargos. Andrés Lima fue insultado y agredido. Ante esta situación, el Congreso de Intendentes se manifestó en unidad y pidió que haya una resolución pacífica de todos los temas. Los exfuncionarios reclaman diálogo al intendente Lima y piden el respaldo de ADEOM. La marcha llegó hasta frente a la Intendencia de Salto. La verdad que estamos padeciendo por esta situación donde somos todos obreros, donde acá hay una discriminación, donde esperemos que el intendente de Salto se sienta a dialogar con nosotros, cosa que hasta el día de hoy no lo ha hecho. Hoy le podemos dar la tranquilidad a todos los funcionarios de la Intendencia de Salto de que en los próximos cinco años no van a haber dificultades en el pago de salarios y de que no se va a repetir la historia reciente o la historia pasada en donde a los funcionarios no se les pudo pagar el salario en el gobierno apartamental anterior. ¿Cuántos años tienes? 41. 41. ¿Jóven, no? No sé, digo, es todo relativo, dicen que en política sí. En política sí, pero en Uruguay más. Sí. Pero en Uruguay más. ¿Cómo enfrentar una situación como esta? Complejo mantener esta decisión. 249 funcionarios cesaron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué permanecen 222 de esa cifra de casi 500? 471. 471. Hubieron 471 designaciones directas. De esas 471 designaciones directas hemos mantenido 222. Y hemos cesado 249. ¿Qué prevaleció allí? ¿Qué criterio se aplicó para mantener a unos y no a otros? Lo que hicimos fue formar una comisión especial, una comisión especial que trabajó tres semanas, y esa comisión tuvo como objetivo analizar el vínculo de cada uno de estos 471 funcionarios contratados por designación directa. Y marcamos algunos criterios. Dijimos, dentro de esos 471 trabajadores hay cargos de confianza de la anterior administración. Deben ser cesados. No lo hicieron. Continuaron vinculados a la intendencia. Nosotros lo que hicimos fue cesarlo. Lo mismo con ediles. Entre 25 y 30 ediles que ingresaron a la junta departamental, pero de la junta saltaron a la intendencia. ¿Pero en qué periodo entran? Estamos hablando en el periodo departamental anterior. ¿Pero cuando está Barreiro o cuando es Coutinho? Durante el periodo de gobierno de Coutinho. Entre 25 y 30 ediles que ingresaron a la junta, electos por la ciudadanía, en algún momento pasan de la junta a la intendencia. Y son contratados por la intendencia. Son contratados por la intendencia. Para nosotros deberían haberse retirado junto con el gobierno departamental anterior. No lo hicieron. Continuaron vinculados a la intendencia. Nosotros entendimos que debían ser cesados. Han sido cesados. Pero esa comisión especial analizó dentro de los 471 nombres cuáles efectivamente habían sido ediles. De la misma manera dijimos, los profesionales y los técnicos que ingresaron en el periodo anterior por designación directa deben retirarse. ¿Por qué? Porque entender... Por más competentes que fueran, que fuesen. El tema es que si una administración busca al mejor profesional, hace un concurso. Un concurso abierto. Sin embargo, aquí lo que se hizo fueron contrataciones por designación directa. Y esta administración suya, voy a tratarlo de usted por un mecanismo de respeto a la institución. ¿Va a haber o no va a haber gente contratada de confianza? Va a haber. De hecho lo hay. Van a haber concursos, van a haber sorteos y van a haber designaciones directas. ¿Cuál es la diferencia? Quien ingresa por sorteo o concurso tiene su estabilidad como lo dispone el estatuto del funcionario de la Intendencia de Salto del año 1955. Quien ingresa por designación directa no tiene esa estabilidad. Es decir, debe retirarse junto al gobierno que lo designó. Ahora, nosotros para, primero, no generar falsa expectativa en ese funcionario, para no generarle esta problemática al próximo Intendente y para también que la comunidad tenga confianza en este gobierno departamental, quien ingresa por designación directa firma un contrato. Y en ese contrato se incluye una cláusula en la cual se establece que, en ningún caso, su vínculo con la Intendencia va a acceder el 30 de junio de 2020, sin perjuicio de que puede ser cesado unilateralmente por la Administración en cualquier momento. Esto significa que el próximo Intendente, cualquiera o quien sea, no va a tener esta dificultad o no va a enfrentar estos problemas. De estos 249, ¿hay casos de corrupción o no necesariamente? No, no, no. Nosotros lo que planteamos es estas situaciones. Además, dijimos, dentro de esos 471 hay punteros políticos. ¿A qué le llamamos puntero político? Aquel salteño que ingresó en la administración anterior, como funcionario de la Intendencia, marcaba tarjeta en la Intendencia, pero las horas de trabajo las cumplía fuera de la Intendencia, en un barrio o en una localidad, recorriendo la zona, conversando con los vecinos, identificando votantes, identificando problemáticas individuales y solucionando esa problemática, pero aprovechando o usufructuando un sueldo que le pagaba la Intendencia. Nosotros a esos punteros políticos los hemos cesado. También hemos cesado a quienes han ingresado en los últimos seis meses, en plena campaña electoral. Incluso durante el periodo de transición del 10 de mayo al 9 de julio hubieron ingresos a la Intendencia de Asalto, ya habiendo un resultado en donde la población había decidido que el Frente Amplio fuera gobierno. Bueno, en todos esos casos nosotros también cesamos. Eso conforma ese colectivo de 249. Los restantes 222 los hemos dejado. ¿Se justifican? ¿Esos cargos se justifican? Los 222. Sí, se justifican porque es necesario mantener y brindar a la población determinados servicios. Y para esos servicios la Intendencia necesita determinado perfil de funcionarios. Por eso los mantuvimos. Aunque hubiesen sido también tomados por la administración anterior en esa época. Por designación directa. Por designación directa. Para nosotros... O sea, la designación directa no era un sine qua non. O sea, designación directa todos afuera. No, no, no. Si no, no hubiéramos... Si nuestra postura o decisión hubiese sido todos quienes ingresaron por designación directa se van, no formábamos la comisión. Preferimos conformar la comisión, que se estudiara durante tres semanas caso a caso, para no cometer errores, y de allí surgió este número. Los que permanecen, ¿quiénes son? ¿Qué cargos ocupan? Los que permanecen son funcionarios de los distintos departamentos que tiene la Intendencia, también de municipios del interior, que prestan los más variados servicios. Ahora, para nosotros, en estos casos que pensamos mantenerlos, también creemos que deben firmar un contrato a término hasta la finalización de este periodo de hoy. Es como si esta administración que usted preside, que usted dirige... Como si los tomara esta administración. Los tomara usted. Sí. Bien. Entonces, es también un contrato a término. Mire por qué cambié para usted, porque esta pregunta es difícil de hacérsela para uno cuando uno tutea. A usted también le decían como diputado, el diputado Proyecto Cero, yo escuché muchas veces que usted se iba para asalto y atendía a la gente y decían que estaba haciendo política. De alguna manera, eso de alguna manera se manifestó en esta elección, que lo convierte en un auténtico y votado intendente, ilegítimo. ¿Qué me dice a eso? Porque, así como usted me dice, había punteros, habrá gente que dice, usted, diputado o intendente, también fue un puntero político, no descuidó. Yo cumplo la actividad política. A ver, ¿cómo es eso? Ahora, me defino como militante social, un militante social que hace política. Y de esa manera hemos encarado la política. Tuvimos un ejemplo en el departamento de Salto, fue un edil, Armando Aguirre. El nombre de Armando Aguirre, su nombre está en la denominación de nuestro sector político, que integra la fuerza política. Se llama Agrupación Humanista Armando Aguirre. Lo de humanista tiene que ver con esa gran característica que tenía Armando Aguirre. ¿Quiere sacerdote? Él no. En realidad, él estudió para sacerdote, pero en algún momento dejó. Fue sindicalista, fue edil en la Junta Apartamental durante varios periodos, edil del Frente Amplio. ¿Usted sabía que yo creí que usted era pastor o había sido estudiante de sacerdocio? No, 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 no. Por esto que estaba diciendo, ¿no? De cómo se define usted desde el punto de vista político. O sea, cumple una función política, pero como militante social. Sí, 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 como militante social. ¿Qué es eso? ¿Qué hacía en Salto después de sus funciones como diputado todos estos años? ¿Cuál era la función? En realidad, me integré a la política en el año 1999, en aquel momento doblando listas, para quien era candidato a la diputación por el Frente Amplio, Ramón Fontysiella. Sale electo diputado en ese momento. PDC, del mismo origen que usted, digamos, político. Algunos meses después me integro al equipo de trabajo del diputado Fontysiella en Salto. En aquel momento era estudiante de abogacía, luego me recibí, me sumé al equipo, en este caso desde lo jurídico, asesorando no solo a quien era diputado por Salto, sino también asesorando a algunos salteños que por distintas razones no tenían la posibilidad de acceder a un profesional, y en este caso, aprovechando mi calidad de abogado, estaba en condiciones de hacerlo. Eso lo iniciamos en el año... ¿Eso lo hacía gratis? Sí, sí, sí. ¿Lo sigue haciendo? En este momento es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque... Pero estos cinco años anteriores como diputado. Lo hice durante 15 años. ¿15 años? ¿Desde que se recibió? Sí. No, a ver, usted, ¿desde estudiante? Desde el año 2000, desde el año 2000 hasta el momento en que fui electo intendente por el departamento de Salto, y el día que deje de ser intendente volveré a hacerlo porque es lo que me gusta, es lo que he hecho durante mucho tiempo. ¿Es cierto que no tiene nada su nombre? ¿Es porque usted es un abogado y sabe los vericuetos de las leyes y las responsabilidades, o es por una convicción? No, es por convicción. No tengo nada de mi nombre. ¿Y por qué convicción? Y tampoco me interesa tener nada de mi nombre. ¿Ni el auto? No tengo auto. No tiene auto. ¿Y ni casa? No tengo casa en mi propiedad. ¿Pero de su papá no le heredó nada? A ver, en realidad... Mire que él no sabía ni que su papá había fallecido. Es una pregunta... En realidad, quien habla no tiene bienes. Pero es por decisión. Por decisión. Incluso hay algunas actividades del derecho que decidí también por decisión personal no ejercer. Es cierto, hay quienes se dedican a ella. Me estoy refiriendo a toda la temática vinculada con las ejecuciones. Es de la actividad o rama de la actividad profesional que de repente más ingresos le genera a un profesional. Pero no me interesa. También reconozco que es necesario. ¿Usted habla de las ejecuciones inmobiliarias? Ejecuciones inmobiliarias, de vehículos. De vehículos. Entiendo que es necesario y que... ¿Usted no lo soporta desde dónde? ¿No lo soporta desde la ley? ¿Entiende que la ley es así y que está bien interpretada? Está bien que se haga. Es parte de la sociedad en la que vivimos, pero personalmente no me siento bien o no me sentiría bien rematándole la propiedad a nadie. ¿Por su cercanía con lo cristiano o por qué? ¿O por sus valores formados? Pueden ser varios motivos o varias razones. Creo que uno tiene que sentirse bien con uno mismo para hacer las cosas. Tiene que sentirse a gusto y en la medida en que eso no suceda, bueno, hay que tomar decisiones. En este caso así lo resolví, así me he comportado y pienso seguir haciéndolo, sea intendente o no sea intendente dentro de cinco años en el departamento de Salto. Creo que eso está más allá de los cargos que transitoriamente uno va ocupando. Después de esta próxima pausa me va a contar cómo es que soportó estos agucheos, esta agresión de una bolsa de basura, ¿no? Que lo llamaran basura, Andrés Lima basura, vos sos la dictadura, entre otras cosas que escuché. ¿Desde dónde pudo controlarse y qué es esto? ¿Si es ponerle otra mejilla o qué? Ya venimos. Amén. Amén. ¡Gracias! La Vazza, the real Italian Espresso Experience. Debemos tener la misma edad o deber haber un año de diferencia, pero en realidad no sé cuál de los dos. ¿Qué sueño tienen? No me olvidé de la otra mejilla. ¿Qué sueño, ya que salió el intendente de Paysandú y hay como una región norte, está Río Negro, está Paysandú y Salto, con gobiernos del frente, digamos? Sí, ahí la idea es trabajar en conjunto algunos temas. De hecho ya han habido algunas instancias de reuniones en conjunto con algún ministro. De hecho, en la jornada, a lo largo de esta semana que va transcurriendo, también va a haber un encuentro entre los tres intendentes. Creo que hay que potenciarlo, hay que aprovechar esa circunstancia. En el caso nuestro, con más razón, que estamos pasando una situación financiera muy compleja y eso nos obliga a tener que apoyarnos en aquellas intendencias como Paysandú, Fray Bento, Paysandú, Río Negro, en el gobierno nacional, para nosotros es clave. La rivalidad Salto-Paysandú siempre va a existir, ¿no? Ah, sí, eso sí, eso sí. ¿En el fútbol o en todo? En el deporte en general. En el deporte en general. Pero bueno, creo que esto acá es un tema más importante, como es el tema político, es la búsqueda de soluciones, es mejor calidad de vida. La integración. Es la integración. Es la integración. Famosa integración que de pronto toma formas diferentes según los tiempos. Yo le preguntaba, ¿cómo se sintió cuando le arrojaron basura, le decían basura, dictadura, lo asociaban a términos tan fuertes, ¿no? Bueno, me imagino que para los 249 trabajadores o funcionarios que han quedado sin trabajo, no deben estar pasando por un momento grato. También dijimos que las circunstancias nos han llevado a tener que tomar esta decisión, no quedaba otra. También dijimos que, y estoy convencido, de que el gobierno departamental anterior jamás hubiese tomado este tipo de medidas, que pasan por la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones que muchas veces no resultan del agrado, no generan naturalmente una buena sintonía con algunos colectivos, pero que hay que tomarlas. Si no, no se sale de la... ¿Es un comienzo fuerte, abrupto, implicado? Por ahí en uno de los informes veíamos una palabra que para nosotros es clave, viabilidad. Nosotros tenemos que hacer viable la intendencia de asalto. Y la intendencia de asalto, tal como la tomamos el 9 de julio, no era viable. No digo o no decimos que hoy a 40 días sea ya viable, pero hemos avanzado muchísimo. ¿Sabes que yo le partí de la pregunta qué sintió usted y no qué estarán sintiendo hoy los 249 cesados? Pero es parte, es parte la respuesta, porque uno tiene también que ponerse en el lugar del otro. Entonces cuando uno ve la reacción de... ¿La entiende? Se entiende, porque nadie quiere quedar sin trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también estábamos convencidos de que la decisión que tomamos había que hacerlo. Más allá de las consecuencias. ¿Alguna otra cosa para esa gente que queda cesante? ¿Está pensando en algo o fue una ofensa tan grande que no puede recomponerse? Acá no pasa por la ofensa, acá pasa por el hecho de que estos funcionarios, de alguna manera, o eran cargos de confianza, o desempeñaron funciones por una cuestión de confianza política. Y saben cuáles son las reglas de juego. Quienes hoy ingresan por una cuestión de confianza política, o son cargos de confianza de este intendente, se van con el intendente. Por tanto, nos sorprende que algunos se sorprendan, o que algunos de los 249 se sorprendan por la decisión. ¿Ha tenido contacto con Coutinho después de estas decisiones? La última reunión con Coutinho fue aquí en Montevideo, con OPP, estaba presente Álvaro García, Pedro Apesteguía. Fue en el periodo de transición y allí lo que se trató fue de qué manera se salía de aquella difícil situación en donde 2.000 funcionarios de la Intendencia de Asalto no tenían posibilidad de cobrar el salario de mayo y junio. Esa fue la última vez que tuvimos frente a frente. Y lo otro que le quiero preguntar, ahí todavía no se sabía bien a fondo los ingresos, estos ingresos. Porque yo me pregunto, usted es un diputado que representó a su departamento y que iba permanentemente y defendía a aquellos que no podían acceder a servicios legales de un profesional como usted. Por otro lado, ¿usted desconocía la situación? Porque estando tan cerca y viviendo tan de cerca la realidad, ¿desconocía esta situación? ¿De endeudamiento? Claro, la realidad y de la gente que entró y de cuánto significaba eso. Lo que veíamos eran las distintas rendiciones de cuentas y a medida que avanzaban las rendiciones de cuentas el endeudamiento de la Intendencia iba creciendo. Cuando el gobierno departamental anterior en el 2010 asume la Intendencia, el endeudamiento de la Intendencia era de 80 millones de pesos. En el 2013, rendición de cuentas 2013, el endeudamiento era de 650 millones de pesos. Es decir que en tres años se había multiplicado por ocho el endeudamiento. ¿Y ahí no se podía hacer nada? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué movimiento se denunció? ¿Qué se hizo? El Frente Amplio en Salto siempre estuvo denunciando permanentemente. Porque si no tengo mal entendido, el gobierno central anterior, digamos, el periodo de Bepe Mujica, al departamento que le asignaba más partidas era Salto. Es más, Salto estaba considerado como el departamento de mejor gestión del país, seguido por Florida. Sí, pero el Frente Amplio siempre fue denunciando el hecho de que presupuestalmente el presupuesto del departamento de Salto es estructuralmente deficitario. Hay una diferencia entre ingresos y egresos, entre lo que la Intendencia recauda y sumado... ¿Porque hace mal su gestión? ¿Cómo? ¿Porque hace mal la gestión de recaudación? No, gobernó, el partido que ha dado en Salto gobernó sin tener en cuenta los números. Y eso fue una gran irresponsabilidad. Se sale con un fideicomiso, ¿no? Sí. ¿De cuánto? ¿De mil...? No, lo que Salto ha gestionado es una línea de crédito por mil millones. Mil millones. De esos mil millones se han utilizado... Estamos hablando de la plata con un irrespeto tan grande, ¿no? Un montón de dinero. Mucho. Un montón de dinero. Es que no nos da la cabeza para pensar. De esos mil millones de pesos se han utilizado hasta el día de hoy 309 para pagar salarios de los trabajadores. ¿Está el día hoy la Intendencia? La Intendencia está al día. Se pagó mayo, con esos 309 millones se pagó mayo, salario de junio, salario de julio y se va a pagar el próximo 31 de agosto. Entiendo que tal vez los salarios no son los más adecuados, además de toda la conflictividad, que la inflación es muy grande en el país, que hay algunas cuestiones productivas que están marcando un desacelere bastante pronunciado. ¿Cómo piensas salir de este brete? Porque, por un lado, recibe ese dinero, se pone al día. ¿Va a transmitirle la convicción, la necesidad de compromiso al empleado público, al empleado municipal, a los integrantes de ADEOM en su mayoría, no? No todos, seguramente. Que deben hacer mejor su tarea, que pueden hacer tareas que antes se contrataba, se tercerizaba. Esto no es propiedad de salto, esto pasa en todas las Intendencias, inclusive la de Montevideo. La de contratar y allí quedan las maquinarias, los trabajadores, etc. Después hablamos mal de los trabajadores. A ver, hoy, a 40 días de gobierno, con las medidas que hemos tomado, porque hay un ahorro, pero también quiero destacar algo, porque acá no son solo los trabajadores los que de alguna manera están soportando esta situación, también desde lo político. En uno de los informes que estuvimos viendo, se menciona que hay un ahorro de casi 1.300.000 pesos por mes en cargos de confianza. Por este cese. No, cargos de confianza. Este gobierno departamental tiene 17 cargos de confianza. ¿El suyo? Sí, lo que totaliza 1.700.000 pesos por concepto de salarios. El gobierno departamental anterior tenía entre 27 y 28, cerca de 3 millones de pesos lo que se pagaba por concepto de cargos de confianza. Estamos hablando de 1.300.000 pesos por mes que la población de salto se está ahorrando en el pago de salarios a cargos de confianza. ¿Y los cargos de confianza son estos que usted cesó ahora? No, no. ¿Aparte? Aparte. O sea, 249 más 17. No. Tampoco. Los ceses son 249. Sí. Los que dispusimos ahora. Los que se retiraron con el intendente, 17. Los cargos de confianza del gobierno anterior eran 27 o 28. 27. Los suyos son 17. Que se retiraron con el gobierno anterior. Qué complejidad. Ah, pero esos 27 o 28 cargos de confianza representaban cerca de 3 millones de pesos al mes. Sí, qué complejo. Nuestros cargos de confianza son 1.300.000 pesos menos. Esto significa, y en base a estas medidas que hemos tomado, es que hoy a 40 días de gobierno le podemos dar la tranquilidad y decirle a los funcionarios de la intendencia de saldo que no van a tener dificultad en los próximos 5 años en el pago de los salarios. En base a estas medidas que se han tomado. ¿A cambio de mayor productividad? ¿A cambio de qué? Nuestra intención es premiar la capacidad de trabajo de los funcionarios. Porque usted sabe que eso es muy importante, ¿no? La transmisión de valores, el compromiso. El trabajador quiere que su trabajo se vea. Cuando es desconocido y es anónimo y da lo mismo que esté, que no esté, que se preocupe, no se preocupe, que haga bien la tarea o que no haga bien, se borra. Lentamente se borra. Entonces, nosotros queremos apostar a, lo expresamos incluso en campaña electoral, servicios de calidad. Queremos que la intendencia brinde a la población de salto servicios que día a día puedan mejorar. Para eso tenemos que capacitar también a los trabajadores. Y ese proceso se tiene que dar en estos 5 años. Pero también queremos que los trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo, que tengan ropa. Hoy hay sectores de la intendencia y hay funcionarios que no tienen ropa. Que trabajan con... Su ropa. Su ropa. O sea, eso no puede pasar. Nosotros, antes de que termine este año, estaremos haciendo una inversión fuerte para equipar de ropa a los funcionarios. En este momento también hay una gran escasez de vehículos, de maquinaria. También pensamos hacer una inversión. Y eso es mejorar la calidad. Y de combustible, si no entiendo mal. Y de combustible, también es cierto. Ancap cerró, ¿no? Hay una deuda de 30 millones de pesos con Ancap, que pensamos también saldarla. Hoy día la intendencia de asalto está funcionando exclusivamente con la recaudación del ómnibus municipal y las entradas que de Jarapey y Daimán. Pero el ómnibus municipal no es gratis. No, no. ¿No? Lo que es gratuito es... El servicio del ómnibus es gratuito para jubilados y para pensionistas del Banco de Provisión Social. Ajá. Hay una confusión. Hay gente que veían que el servicio de locomoción colectiva era gratuito para todos. No, es para algunos sectores. Es para algunos sectores. Es para algunos sectores. Nosotros lo que hemos hecho en estos 40 días es extender este beneficio a otros colectivos. Lo hemos extendido a los estudiantes de UTU, lo hemos extendido a los estudiantes de Instituto de Formación Docente, lo hemos extendido... Bueno, es un universo bastante más amplio. Sí, al ser donde se forman los futuros profesores y docentes de secundaria y pensamos extenderlo más adelante a los estudiantes universitarios que tiene la ciudad de Salto. También, en cuanto al precio del boleto, de 6 pasó a 10, se mantuvo la venta de boletos. En nuestra ciudad se vende 25 mil boletos por día, 750 mil al mes. Es decir, es un volumen importante... Es una ciudad muy activa. Es un volumen importante de salteños que utilizan la línea, pero también ese incremento de 6 a 10 no ha afectado, no ha afectado el volumen, no ha afectado la venta, la recaudación ha aumentado. Y bueno, antes de que termine el año, aspiramos también a comprar unidades nuevas. ¿Cómo estuvo Celabatza, este cafeciño? Muy rico. Ya venimos. El boleto de salto sigue siendo más barato del país. Sí, sigue siendo un boleto social. Social. Esa es la confusión que yo decía en el bloque anterior, que la gente decía que era gratis. No, totalmente no. Se ha extendido su gratuidad, pero para algunos... Es un servicio social, no está pensado como un servicio comercial, no nos interesa que dé rentabilidad o que le genere ingresos a la intendencia. Con que empatemos entre lo que es ingresos o lo que deja como recaudación y los gastos, con eso nos sentimos conformes. ¿Es cierto que Estados Unidos le abrió una puerta muy importante para los cítricos en salto? Sí, sí, sí. La producción cítrica en salto es muy importante. Genera 6.500 puestos de trabajo. Junto con la horta y fruticultura son los dos principales factores productivos que generan trabajo. La horta y fruticultura en salto genera más de 10.000 puestos de trabajo. Por tanto, son sectores sobre los cuales va a haber especial preferencia en estos cinco años. ¿Qué haría? ¿Cómo incentivaría? ¿Está capacitado para incentivar? Ahí lo que hemos logrado es que INEFOB se instale en salto. A partir del mes de septiembre va a estar instalado a pleno en salto y pretendemos capacitar trabajadores, sobre todo del sector privado. Trabajadores asalariados rurales, los trabajadores de la carne también. Hay cinco sindicatos vinculados a la industria de la carne, son 1.200 trabajadores, queremos capacitarlos. Lo que nos han planteado en realidad son dos objetivos. Capacitación, porque en la medida en que esté más capacitado, al momento de negociar los salarios, en los consejos de salarios podrán plantear remuneraciones mayores. Y lo otro es la vivienda. ¿Cuenta FUCBAN, no? FUCBAN, salto es, junto con Rivera, los departamentos que mayores necesidades tienen en cuanto al acceso a la vivienda. En salto hoy día tenemos 18 asentamientos, hay más de 2.000 familias que viven en asentamientos, entonces es prioridad el asentamiento. ¿Y el contrabando? No, pasa por la intendencia, no es un tema que... Pero existe, ¿no? Sí, sobre todo en las zonas fronterizas es donde más... Ahora, si uno mira para enfrente y ve lo que vería Artigas, ¿no?, tantas veces, la costa argentina, y ustedes ven Concordia. Sí. ¿Y ahí cuántos habitantes? Concordia, 200.000 habitantes. 200.000, ando bien. 200.000 habitantes. Es un mercado más que interesante también. Sí. ¿Hay algún tipo de... De vínculo. De vínculo, de idea, o de proyecto, o de relación? A ver, yo creo que no, no, no nos podemos engañar, el Mercosur no ha funcionado, no ha funcionado y las diferencias o la disparidad económica que existe entre los países ha sido un gran factor. Ha favorecido mucho a la Argentina, por decirlo en pocas palabras. A veces a la Argentina, a veces al Brasil, pero no ha habido... No al Uruguay. No al Uruguay, no ha habido coordinación desde lo económico, y en la medida en que no se ha avanzado como todos pretendemos, bueno, tenemos estas realidades. A pesar de que el combustible es más las asimetrías, me iba a decir. Las asimetrías siguen existiendo, y en la medida en que eso no se revierta, va a ser muy difícil un proceso real de integración. Aunque la integración de los tres departamentos pueda darse. Pero ya es al interior de nuestro país, ¿no? Sí, sí. O sea que son medidas de la macroeconomía las que debieran tomarse. De los países. Creo que ha faltado. Pero la Argentina tomó una cantidad de medidas, como por ejemplo, paró la importación, hizo una cantidad de manejos con el tema del dólar, etcétera, etcétera. Mucha gente se vio perseguida, mucho no sé qué, pero la industria argentina de alguna manera prosperó. Sí, ya decía. En Uruguay ha perdido miles de millones de dólares, ya no de pesos, en las compras, solo en compras. Imagínense el contrabando que no aparece, que no se... Cada país ha priorizado su realidad. Y ha tomado medidas para fortalecerse individualmente, se ha perdido de vista del colectivo. Creo que es un error, porque hoy a nivel del mundo en el cual vivimos, pasa, muchas de las decisiones pasan por la regionalización. Bueno, por eso capaz que este gobierno de Frente Amplio aprueba y entra en el TISA, apostando a la regionalización y sin embargo, en una vuelta de esta nos enfrentamos y rompemos el Mercosur. Personalmente me interesa consolidar el Mercosur, creo que sería lo primero. Son nuestros vecinos, son con quienes hemos convivido desde que el país existe. Entonces, bueno, creo que primero consolidemos... Son nuestros principales mercados, que lo olvidamos bastante. Consolidemos la región y después pensemos en seguir creciendo. O sea, que si usted estuviera en el Parlamento, el TISA, contaría con... o usted es de los que votaba como cuerpo, como Frente Amplio. No, en cuanto al TISA, creo que ahí votaría, más allá de marcar nuestra postura, votaría con el Frente Amplio. ¿Votaría? Sí, con el Frente Amplio. O sea... Porque el Frente Amplio piensa incluirse en el TISA, firmar... Sí, votaría lo que la fuerza política resolvió. Ahí está, ¿no sabe usted cuál es la resolución? Porque la del Frente Amplio es una, la del gobierno es otra, porque por eso hoy hay dos realidades y un Frente Amplio sin presidente. ¿Qué me dice de eso? ¿Cómo lo ve? Es necesario resolverlo, ¿no? Toda fuerza política precisa una conducción. Si no es Mónica de Zaviar, como sabemos que no lo va a hacer, el Frente Amplio precisa un presidente o presidenta. ¿Para qué? ¿Recuerde el programa o para qué? Para cumplir con el programa, para marcar muchas veces... Al propio gobierno la agenda, en ese sentido nosotros en nuestro departamento vamos a... Tenemos un programa de gobierno. Somos intendentes todos los saldeños y no haremos diferencia, pero sabemos que el programa que hay que cumplir es el que nos marcó el Frente Amplio, que se elaboró con la comunidad, con la población y es el compromiso que tenemos. ¿Por qué brindaría, intendente? ¿Por qué brindaría? No sé si brinda o no brinda con alcohol, pero es un poquito de vino nada más. Brindaría por... Que hasta Jesucristo, ¿no? Sí. Brindaría por... ¿Cómo multiplicaba? Por sacar al departamento de Salto rápidamente la situación económica en la cual está viviendo. ¿Cuándo cree que sale? Yo creo que... Apueste. En pocos meses. En pocos meses. En pocos meses. Antes de lo que... Antes de lo que muchos creían, creo que vamos a estar en condiciones en el departamento de Salto de avanzar, de dejar atrás esta etapa de deudas, esta etapa de dificultades económicas y financieras, esta etapa en donde no se ha podido cumplir con los trabajadores y poder encaminar un proceso de obras, de transformaciones que signifiquen mejor calidad de vida para los saldeños. Aquello de mal comienzo o en final. Digamos que sí. Salud. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!